En un segundo, tú terminaste nuestro amor Dedícaselo al amor de tu vida, caballero Si hay ensayosos de dolor Pero quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba hoy Escúchalo, la mano arriba Que, 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 que Que sabor, cumbia, cumbia Pero que sabor Cumbia, 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 cumbia Escochalo, cumbia, cumbia, cumbia Así, así, cumbia, cumbia Y todo el amor de tu vida Se llama, se titula Mi amor se encuentra y está Hasta en el aire Y en el fondo Así, cumbia, cumbia Llegaron que estemos todos famosos Ahí viene una cumbia de la Argentina Para ustedes, eh Para mi banda de San Piperón Para el loca, para el rocha, para el barrio Cosmo y Chau Contigo Pisa Escúchalo Pisa, sí En un segundo Terminaste nuestro amor Cátala de Xer TV Se leí Y sencillosos de dolor Oye, vamos a la barrio de San Josecino Llegó mi tupo y niños en la calle Llegó mi hermosa marmita Mi cacho Banditas de la voz Para el chino de los chocos Para el dalí Y el chino de los chocos Y el chino de los chocos Y el chino de los chocos Llegó el moñaco Y el rebeldes cruz Para el chino de los famosos Escúchalo, mi amor Escúchalo, mi amor Cumbia Porque sabemos que vas a tocar Oye, famoso, ya te venimos a follar Llegaron guanzos de la neve ¡Aten, pañamos, fallaron! Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol Pagaron el mici, chungis, tepas, luchis ¡Oh, oh! Ocho es balayas Llegó el famoso guanzo menor Llegó la guanzo manía Famosos chicarguitas San Josecino calco siempre ¡Oh, oh! ¡Famoso a la verga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Escúchalo Mira que bonita la están bailando en el escenario, eh ¿Quién se lleva la chamarra del famoso? ¿Quién se la lleva? ¿Y a quién le hace falta la gorra, mis hermosas? ¿A quién le hace falta la gorra? La mano arriba, la mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza ¡Desas! ¡No! ¡Sí! ¡Escúchalo! ¡Gum, cumbia! 26 aniversario de la adversación Mis más de la bella Francia Quinec la Tlaxcala Allá nos vemos 17 de diciembre Con toda la producción 2025 Y puro babosa la verga, compa ¡Escúchalo! Allá nos vemos con mis fans ¡Hola, guapo! ¡Desas! ¡Gum, cumbia! ¡Escúchalo! ¡El más poderoso! Porque mi amor es puro y sincero, mi amor Eres la única que quiero Y mi amor hasta está en el aire ¡Adiós! ¡Fantos! 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 ¡Fantos!